La Liana Fuera Dime, ¿te gusta quién soy? Y por más que intento no pensar Que nunca te podré tocar Hay algo en mí que se muere Por verte una vez más Y solo un día Dije no, hoy sí Hoy sí Y tal vez te pueda encontrar En otro plano cuando ya no pueda más Porque cada día que pasa Me muero un poco más Un poco más Tantas personas Que llegan y saben Siempre pensé que eras eterno Y tarde tanto en darme cuenta Que nadie es para siempre Y tal vez te pueda encontrar En otro plano cuando ya no pueda más Porque cada día que pasa Me muero un poco más Un poco más Y no es difícil No es que no vuelvas Es acordarme Es imposible Ver mi reflejo En tus ojos Una vez más Me muero un poco más Me muero un poco más Me muero un poco más No Me muero un poco más Debo Me muero un poco más Tuve que sal Arras Te comunicar Me muero un poco más Gracias por ver el video.